Así era Charlie River. En su 75 cumpleaños sus amigos y admiradores le obsequiaron con una ovación atronadora. Vistió por última vez su enorme camiseta e interpretó, ya con alguna dificultad, aunque con la sensibilidad del maestro, uno de sus números más famosos, el que se conoce como La Silla, al que siguió el no menos famoso de la cantante. Gracias. La Silla Con Rivel, que había nacido en España, la tradición de los payasos alcanzó su máxima cota. Un prestigio que comenzó a consolidarse en Francia por Bevereux y en Italia por Grimaldi. Ya hemos hablado de ellos. Junto a las famosas familias de los Rivel y los Fratellini, actuaban por todo el mundo un sinfín de grandes payasos. Por ejemplo, Ruhm, Lorias, Barrio, Antoinette, Porto, Luis Més y en América el famoso Emmett Kelly. Sí, había clones en casi todos los países. Sin embargo, ahora resultaría imposible nombrarlos a todos. Recuerdo, por ejemplo, a Popov, de Rusia, uno de los payasos rusos más conocidos y admirados en el extranjero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Popov le conocí en Moscú. En cierta ocasión actuamos con él en Ámsterdam. Es el continuador de la gran tradición de los payasos rusos, en especial de la familia Turov. También estaba Karandash. Y otro que incomprensiblemente no fue tan famoso en el extranjero, aunque seguramente era uno de los más geniales. Me refiero a Yengivarov. 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 Gracias por ver el video. 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 Y no olvidemos... ¡Suscríbete... 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 También... También resulta interesante... ...como ciertos artistas... En fin... Un buen número de pintores... Un buen número de pintores... Un buen número de pintores... ¡Suscríbete... 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 Jespila, the shadow of your smile. Wait a minute. Ja, wie viele Jahre wiese, Herr? Et morgens? Trick. Ein sehr schweres Trick jetzt. Herr Drummer? Sure. Bitte schön. Voilà! The shadow of your smile. The shadow of your smile, Herr Drummer, and the shadow of your smile. Look, I'm sorry, you cannot play it. Eh, tu n'peux pas jouer ici. Ah no, lascesse pas. De chair. Repeta, oui. De chair. Applaus Sehr gut, Horace. Jetzt kommt bitte ich, lass ihn scheinen, umhauen. J'ai visto. J'ai vu, le prince. ¡Ah, no! ¡Il exagere, celui-là! ¡Voy, dale porfín! ¿Vibulk? ¡Var. ¡Chanécolas! ¡Ah! ¡undy' ahora las,واpe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Somos una familia. Mi hijo es la quinta generación. ¿La quinta? La quinta generación, sí. Siempre tuvisteis una magnífica reputación. No solo como payasos, también como acróbatas. Acróbatas, trapecistas. ¿Trapecistas? Y a caballo. Equipiristas a caballo. Sí, eso es. Y los mejores malabaristas. Y los mejores malabaristas del mundo. Y los mejores malabaristas del mundo. Ahora son los mejores payasos del mundo, los más famosos. Gracias. Antonio hace de cara blanca. Delisto. Es el único que no pertenece a la familia. ¿No es así? Así es. ¿Se siente ajeno a la familia? ¿Cómo se siente? No, en absoluto. Me siento muy bien. Muy bien. Como sabe, el payaso blanco siempre es el listo. Y los demás somos los tontos, los chiflados. Él debe decirnos lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántos instrumentos toca? 22. ¿22? ¿Cómo aprendió... ¿Cómo puede tocar dos trompetas al mismo tiempo? No es fácil. No puedo decírselo. No. Me siento. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se trataba de que sirviesen en todas partes. En club nocturnos, en televisión, en el teatro, en la calle, en fin, en todas partes. No, 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 no. Yo llevo haciéndolo 49. Así que conservé lo de Junior. Hay mucha gente mayor, mucha, que lo recuerda. Creo que es una buena idea decir que soy el hijo, que no soy el original. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Con los años, te vuelves más delicado y piensas mejor. Entonces, comprendes mejor a la gente. Cuando empecé a hacer este número, no hacía más que pensar y pensar. En cuanto haga el truco con la bicicleta, haré esto y aquello. Luego iré al principio. Y, en cambio, ahora es una sensación que llevo dentro de mí y que siento tan bien con el público. Procuro no precipitarme. Pienso, tómatelo con calma. Vamos a divertirnos todos. Hoy en día no puedes subir tan alto porque debes intentar mantener el contacto con el público. Si subes muy alto, como hacíamos antes el público decía, es alto subido. Sin embargo, a esa altura no se ve. Entonces no puedes ofrecer un apiático espectáculo. Por esa razón, prefiero una altura de 18 a 20 metros. En mi opinión, es más que suficiente. Ya tiene usted 69 años. Sí. Sí. Sí, sí. Casi 70. No, 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 no. 1 mbi xii, ¿sé? Sí, sí. Está bien plDO. ¿ whilst du? No, 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 no. ¿% która Ahí va? Ready? Si. Es muy alta. Entonces ababord He lo ande Sí. Hi. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eieiei! ¡Momeno! ¡Einem que me hacía! ¡Eie! ¡No a! ¡No a! ¡No a! ¡Eiei! ¡Eiei! ¡Eieee! ¡Eque! ¡Eieie! ¡Se upper, de ella! ¡Eieie! ¡Eieie, leitarmo! ¡Eieie! ¡Eie... ¡Eiee! ¡Eieem, leitarmo! ¡Eie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! Soy joven. Soy un niño. Tengo 82 años. ¿82 años? Sí, muchos, ¿verdad? Y aún es el rey de los payasos. Eso dicen los demás. Yo no. Dicen que soy el rey. Sin embargo, yo lo dudo. Hay que aprender de todo un poco para convertirse en un payaso, ¿no? Sí, es cierto. Nuestra profesión es... como una escuela... a la que solemos llamar la belle école. Igual que el caballo de circo que lo sabe hacer todo. Hay que aprender a bailar. A interpretar música. A hablar un poco. Y mucha mímica. Hay que aprender a hacer de todo. ¿Y acrobacia? Sí, acrobacia también. Claro. Aún recuerdo cuando me subía a un trapecio. Hacía de payaso. Y la parodia de Charlie Chaplin. Me parece que fue ayer. Verá, yo olvido las horas y los años. Todo se me olvida. Sin embargo, lo que respecta a los payasos, a los actores de teatro y todo eso, con eso se nade. Hay que ser... En fin, se puede ser un buen actor. Pero si no tienes comicidad... Es que el público te quiera. ¿Entiende? El público debe quererte. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿Qué es el secreto? ¡Gracias! 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 Aber Charlie, ich kann überhaupt nichts verstehen, was du sagst. Du musst langsam sprechen. Ja, parler tout doucement. Il faut parler doucement. Oui, doucement. Un stuhl, pas, une chaise. Un stuhl, ja, une chaise, une chaise et une chaise. Il faut qu'il a un petit peu marqué, donc il faut pas parler. Non il faut la mainzume. Il faut qu'il est, il faut la mainzume. Il faut qu'il est, il faut la mainzume. ¡Ay, ayuda! ¡Ay! 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 ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie, ¿qué es esto? ¡Charlie! ¡Oh! ¡¿Qué te conozco?! ¡Charlie! ¿Es una cosa? No. ¿Es un día? ¿Qué? ¿Es un día? No. ¿Me hay que ir a comer? ¿Es un día? ¿Charlie, es un shot? Ya. Charlie, jetzt werde ich dich tanzen lernen. Klassisch Ballett. Eins, zwei, drei und vier. Guten Tag, guten Tag. Eins, zwei, drei und vier. ¡Gracias! 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 El trabajo, mi trabajo, es algo que quiero mucho. Yo quiero a todos los payasos. Los quiero muchísimo, porque sé lo que hay que trabajar para llegar a ser un buen payaso. Es muy difícil. Es cada vez más difícil. No obstante, si hay algo que puedo decir, es que estoy contento de hacer esto y de trabajar con ellos. ¡Gracias! 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 Ho, ho, ho. Ich, ich hab eine große Überraschung. Für, für, für Sie, für Sie. Oh, 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 und für Sie. Äh, hä. Eine, eine Ballerina aus dem Seil. Meistro, bitte. Afte. Oh. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Bravo! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aba, a vosotros, ¡ay! ¡Nos tenéis mil veces! ¡Ea! ¡Que como vayan a ver a ver de mí! ¡Viva! ¡Pártelo me trampa! ¡Viva! ¡Va, va, chus! ¡La, la, la! ¡He, he, he! ¡No me llenó! ¡Ah! ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Oh, ja! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, ah! ¡Adiós! ¡ aprovechá, Bíkel! ¡Adiós! ¡Loмеo! ¡Neen corte, chá, cerro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡La take, represents! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡ tô ech THIS! ¡Hum vive! ¡Hum viveливо! ¡Valdo! ¡Bitte! ¡Oh! ¡Danko! ¡Danko! ¡Uh! ¡Valdo! ¡Bitte! ¡Danko! 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 ¡Valdo! ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Ne, no! ¡Qué horrible! ¡Prima vez, que chínhemos! ¡Gracias! Llevo casi 30 años trabajando. Para ser un buen payaso, es necesario tener cierta edad, experiencia. Hay que haber vivido y haber pasado hambre. Tienes que haber vivido, si no, no se puede expresar nada. Una persona joven no puede hacerlo. Se necesita una determinada madurez. Mi caracterización es un regalo de un famoso pintor suizo, de Fogg. Me pintó y dijo, esta es tu caracterización. Aprovecha la bien. La llevo desde entonces. Y de eso hace ya más de 20 años. Es una ley no escrita que cada payaso tenga su propia caracterización. Por supuesto, siempre hay plagios. Esta es mi hija. Colabora conmigo en el libro. Ella es la bailarina. Trabaja en el alambre. Yo soy el payaso que trata de imitar lo que hace la bailarina. Naturalmente, al principio sale mal. Sin embargo, al final, lo hago mejor que ella. Esa es toda la historia. He intentado encontrar mi propio estilo. Solo de siempre. Hacer de torpe. Aunque de un modo fino, limpio. Pero al final, no con un mazo de madera, sino con el corazón. Con un mazo de madera. ¡Gracias! 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 Si eres un gran señor, soy un buen worker. Y de cualquier manera, creo que... Uff, eres muy idioto hoy. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no? Entonces tienes una gran oportunidad para ser hermosa. ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sing! ¡Oh, mi fraude es frío! ¡Es una buena idea! ¿Y ahora? Pero, ¿sabes, no llamo como tú? ¡Claro que no llamo! ¡Soy un llave canción de amor! ¡Es hermoso! ¡No, ven, si resta, brinbe el certón, la gasi, gasi... ¡In alle tene! ¡In alle tene! ¡Un fenomeno! L'ho visto subito. ¿Y de plástico, be alright for you? ¡Sí, sí! ¡Misor o minor, maggiore o minore? ¡Gedur o gemol! ¡Gedur! ¡Gedur! ¡Viamo! ¡Uno, mary y damen! ¿Singáis por ti? ¡Je te doy mi corazón! En inglés ¡Je te doy mi corazón! ¡In filipino, je te doy mi corazón! ¡Avanzi, tres veces! ¡Avanzi, tres veces! ¡Vamos! ¡Avanzi, tres veces! ¡Avanzi, tres veces! ¡Avanzi, tres veces! La audiencia es griega. ¿No es verdad? Sí, es verdad. Pero no tenemos. Un intelectual. ¡Escolidelo! ¡Machín, saccadí famále! ¿No, no, no, usted... ¿Se ha el primer, el que lo ha hecho? No, no, gracias. ¡Has una idea! ¿No, no, no, no? ¡Legenme a' el piso y me lo hacen! ¡Gracias! ¡Nos estamos en un salario, señor! ¡No, no, 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 no! ¡Esto sería lo último que yo le propongo de ellos! ¿Qué te lo hacer? ¡Gracias! ¡Soy a la piso! ¡Están el piso! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. ¿Por qué chico? Cuando era joven, no, 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 Lo hemos conseguido a base de fuerza y voluntad. Es la profesión que amamos desde siempre. Y lo hemos conseguido. ¿Qué es eso de Augusto? Augusto es el tonto, el payaso. Y cara blanca es el serio. Y el cómico, ¿no? Y el cómico es el serio. Alguien, de repente, te da la idea. Con un frac negro te pones al otro lado del espejo y haces exactamente lo mismo que el otro. Uuuu. Ja, Joder, men, jag är en desquisas fan. Igen ting, det är champagne som har stigit åt tur. Zufi champagne. La 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 de. La 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 la. Ho ho ho! Brotten Hafto! La, 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 la Ja va Ja Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ja va Ha, ha, ha Ola, la, la I spin xoa Ilegio ilegio Yabacky Tiene que duele H Mystery ¿Qué brókó al varme con júsel? ¡Ah, te fue mal! ¡Ja, su mal! ¡Lala dididididididá! ¡Effla! ¡Effla! ¡Asá, vejte, va a rígde irse. ¡Va! 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 ¡Ein cigarrito! ¡Ein cigarrito! ¡Ein cigarrito! ¡No, no, no, no! ¡Excuse me! ¡Dans, señor! ¡Feuer! ¡Feuer! ¡Francarte! ¡Vala, vala, vala! ¡Vala! ¡Ollant! ¡Ay, oh, ibai! Há, 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 há. ¡Cococzano, ¿entres? ¡Puzzan! ¡Misca, ¡puzzan! ¡Puzzan, puzzan! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para mí estar en un circo es una novedad. Me trae recuerdos de los viejos tiempos. Pensaba que este espectáculo no funcionaría en otro circo. Antes trabajaba sobre un caballo, a pelo, dando volteretas, haciendo piruetas. También era acróbata. Hace poco monté este número cómico en un cabaret en memoria de los buenos tiempos del circo. Yo solía hacer de payaso. Recuerdo que hacía el número sin hablar. Podía estar casi una hora sin decir nada. Así conseguía más reacción que cuando hablaba. Crecí en el circo. Teníamos que aprender de todo. Acronacia, malabarismo, el alambre, el trapecio, etc. Como quería tanto a los payasos, me maquillaba como ellos. Igual que ahora, con estas ropas enormes. Imitaba todo lo que hacían los demás. Y su compañero es Mario. Sí, es mi hierro. Él hace de cara blanca. El auténtico, el tradicional. Antes se le llamaba arlequino. Hoy en día es el clon o cara blanca. Con las orejas rojas, cejas perfiladas, la cara totalmente blanca y alguna peca negra. Él se empeña en llevarme por un buen camino cuando yo hago tonterías. Es como un maestro que me enseña lo que tengo que hacer. Hace muchos años mi padre me dijo, tienes que ser payaso. Yo era un joven. Tenía vergüenza de actuar delante de las chicas. Pensaba que me reconocería de cuando trabajaba con tanta elegancia en el trapecio. Estaba muy triste. Mi padre me dijo, date prisa. Le contesté, no quiero pintarme. Y entonces me dijo, no hace falta que me pintes. Tienes cara de tonto por naturaleza. Pio, come over here. So, now we're gonna do a wonderful trick. Oh ja, a wunderschöner trick. Jawohl. So, with my gun. With my revolver. I'm gonna shoot a bullet. I shoot a bullet. In your mouth. In my mouth. Ja, you asked one. Nein, aber das kitzelt so. Pio, du stellst dich auf den Stuhl drauf. Ja. Mit Charme und Elegant. Isto Charme und Elegant. Aber nein, Pio, schau. So wie ich, ja. Charme und Elegant. Ja. Allez, hopp. Hola. Elegant. Elegant, ja. Ich weiß schon, ja. So, alle, hoppla. Immer elegant, ja. Was hast du gemacht? Jetzt ist Elegant kaputt gegangen. Ja, 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 ja. Hier noch eins, ja? Noch einmal. Aber auf. Voila. Ja, schau her. Voila. Voila. Immer schon. Ja, ja. Ja, wir haben noch mehr. Ja, aber vorsichtig jetzt. Ja, ja. Voila. Hoila. So. Nichts auf dir. Au. Schau her. Ja, da. Voila. Hallee. Boi. Voila. Nein. Oh. Ja. Voila. Ja, hoila. Ja, hoila. Ja, hoila. Ja, hoila. Ja, hoila. No. Ja, hoila. Pio, jetzt. Ja. Ja, no. Ja, no. Pio, ich sag dir zum letzten Mal. Was ist das? Du bist das? Ja, hoila. Ja, hoila. Ja, hoila. Ja, hoila. Ja, hoila. Ja, hoila. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aba, no! ¡Ah, dear! ¡Ah, dear! ¡Look, no! ¡Ah, dear! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja! 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 Pero ahora tienes que pensar, que es el último teléfono. El último teléfono? El último teléfono. ¡Han zieh la jacca de la pared! ¡Ja, hazlo! ¡Ya! Aquí. ¡Echo tres! ¡Acho! ¡Eis! ¡Zwei! 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 ¡Halb! ¡Aber nein! ¡Auf dem Stuhl! ¡Ja! ¡Auf dem Stuhl! ¡Ja! ¡Zumme! ¡Da! ¡Ooooh! ¡Ja! ¡Eins! ¡Vel! ¡Da! ¡Za! ¡Da! ¡No! ¡Eins! ¡Zwei! ¡Dol! ¡Zen! ¡Steine! ¡Ah! ¡Noch mehr! ¡Ja! ¡Auf dem Stuhl! ¡Auf app calculations ¡Ja! ¡Acho! ¡Eins! ¡Zwei! ¡Nein! ¡Nicht soli! ¡V Julius Obst! ¡Hein! ¡Vier! ¡Vier! ¡Dol! ¡Zwei! ¡Aha! ¡Eins! ¡Ja! ¡Zwei! ¡Fief! ¡Dol! ¡Dol! ¡Fief! ¡Adiós! ¡Si, Yamaha! Maestro, pide suerte. Amor en el paraíso. da la уш Creo que en el mundo no hay una profesión más bella que la de payaso Tiene muchas posibilidades Alegra a la gente que está triste O que atraviesa un mal momento Hace que olviden la rutina de todos los días Y es el origen de la vida ¡No te puedes cantar! ¿Aquí no podemos cantar? ¡No! Entonces vamos a bailar. Lo que baila... Aquí no puedes bailar. ¿Tampoco podemos bailar? Tampoco bailar. Entonces vamos a cantar. No bailar. Si no has dicho que podíamos... ¡Uy! Buena. ¿Me has pegado? Sí. ¿A mí? Claro. Niño, niño. ¿Tú eres capaz de pegarme otra? ¡Uy! Niño, niño. ¿Tú sabes que tú a mí no me puedes pegar? ¿Por qué? Porque no eres mi mujer. Y mi suegra tampoco. Y ni mi novio ni mi amante. Y con esto tengo bastante. ¡Uy! ¡No! ¡Dos, señor! ¡Dos con semejitos! ¡No! Sí, venga, va. A ver. Bien. Colócatelo bien porque si no, no sé yo si esto va a dar resultado. Ahí. Un poquito más para allá. Ahí. Muy bien. Una. Dos. Un décimo festival mundial del circo del mañana. Lo mismo que se desea un feliz año, Jack Fauri le desea un feliz espectáculo. Un décimo festival del circo del mañana. Veintidós países, desde Bélgica hasta Cuba. Solo jóvenes, claro. Incluso chicos muy jóvenes. En el festival del circo del futuro, los menores de catorce años. Por primera vez este año han venido artistas del Vietnam y de Kenia. Ellos, desde luego, se quedaron asombrados al llegar a París. Y nosotros, pues, nos quedamos asombrados al conocerlos. Asombro. Un continuo asombro. Eso es el circo. Bueno, por lo menos, en este festival. Este festival es un homenaje a la memoria de José Bullione. ¡Bullione! José Bullione. El señor José. El patriarca del circo francés no faltaba nunca, nunca, ningún año a este festival. Cuando le apetecía estar de mal humor, le parecía que si todo malo. O si no, a veces, sin extrañarse, decía, no lo hacen mejor que nosotros. Y si estaba de buen humor, no le importaba contratar a todo el mundo. Chinos, rusos, egipcios, húngaros, americanos. Hubiera necesitado tres pistas en su circo de invierno. Siete chicos y una chica, Bernadette, de 17 a 23 años. Representan a la escuela del circo de Berlín Este. Han estudiado durante dos años. Pues yo, después de dos años de estudio, sería incapaz de hacer esto. Tampoco ahora lo podría hacer. ¡Gracias! 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 Esta especialidad se llama banquine. Normalmente se realiza entre tres personas, dos en el suelo y una acróbata. Pero aquí, aquí todo el grupo participa en los saltos. En los saltos con brazos hacia atrás. Salto, pies, manos, salto, manos. Bueno, ustedes ya conocen perfectamente lo que es eso. ¡Gracias! 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 Cuidado, Bernadette va a llegar a una tercera altura. Y una medalla de plata para los cadernos. Fabel, 25 años. Natalia, 26. Marido y mujer. Los labrik sovieticos. Combinan los equilibrios sobre rodillos y sobre esta especie de grandes diabolos haciendo malabarismos. Ustedes lo están viendo. Esto solo es el principio. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.